Enfermo por los juegos es posible gracias al apoyo de mis patrocinadores. Red Queen Games. Conoce su amplio catálogo de wargames de miniaturas y juegos de mesa en redqueen.mx Hola, soy José Miguel, pero me dicen El Enfermo. Hola, ¿qué tal? Soy 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 El Enfermo. Sí ha pasado un rato. Pues bien, como ya escucharon, soy El Enfermo. Y este domingo que acaba de pasar se cumplieron dos años de que inicié con este canal de YouTube. Y pues bueno, ¿qué puedo decir? La verdad ha sido una experiencia bastante emocionante. Como ustedes pueden ver en el primer video, no tenía una idea muy clara de lo que estaba haciendo ni hacia dónde iba a ir con esto. Y bueno, hasta la fecha tal vez todavía no la tengo, pero por lo menos ha sido una experiencia bastante divertida. Lo que ha implicado todo este tiempo haciendo el canal. De entrada, pues bueno, hay que hacer como que el recuento de lo que fue el 2020. Un año terrible, ya lo mencioné en el podcast que grabé de fin de año, pueden checarlo aquí. Pero pues bueno, dejó muchas cosas terribles que no vamos a recordar aquí, sino más bien cosas buenas para el hobby. Creo que todos los que estamos metidos en esto, sacamos algo de provecho. Muchos de los que ya estábamos, tratamos de reducir nuestra marea gris. Muchas personas entraron al hobby y eso se notó y se siente bien, sobre todo cuando habían dicho que les he ayudado en algo. Pero bueno, hice más de 100 transmisiones en vivo, lo cual ya que lo analicé, dije, ah cabrón, es demasiado. Pero pues bueno, me la pasé muy bien realmente. Todo inició con las de Mini CMX 2020. Esas ya las teníamos agendadas. Y fue esta actividad grupal donde invitamos, tanto en la PAM como aquí, a los miembros de la comunidad. Bueno, empezando mexicana, por eso el Mini CMX. Pero se fue juntando gente que también estaba en Chile, en Colombia, en Argentina, en Guatemala. En fin, incluso de España. Fue muy padre ver la experiencia donde nos fueron compartiendo el trabajo que hicieron. Y precisamente lo que decía, se notó el trabajo de gente nueva que ponía en sus comentarios. Voy iniciándome en esto de pintar miniaturas, voy entrando en el hobby, mi primer miniatura y demás. Y con el paso de los meses, vimos cómo su trabajo mejoró. Entonces fue una experiencia realmente muy satisfactoria el que la gente haya participado con nosotros en este experimento. Además de lo de Mini CMX 2020, pues bueno, estuvieron las noches de pintura. Que este año fue una de las cosas que empecé a implementar. Y algo que me ha parecido muy divertido de esto. Que empezó como un experimento. Así como que, a ver, pues voy a poner la cámara y a ver qué tonterías me salen mientras estoy platicando. Y un buen día se me ocurrió invitar amigos. Empecé, empezó a entrar gente. Amigos de otros canales o de mi grupo de juego, los tiraguaches. Y se empezó a volver un grupo muy divertido, el de las noches de pintura. Donde, pues de repente nos clavamos en analizar un tema. De repente estamos hablando de puras tonterías. Pero es muy chido, tanto la dinámica que hay con los que son las voces en mi cabeza, en estas transmisiones. Como con la comunidad que se ha formado alrededor del canal. Que están ahí en el chat, con preguntas, con cotorreo, con bromas. En fin, es algo que, créanme, que me ha dejado mucha satisfacción. Y les agradezco mucho a todos los que me acompañan, tanto en las noches de pintura, como en las que después hice del Pregunte al Enfermo. Que bueno, ahí estoy yo solo. Y sobre todo para contestar dudas, porque muchas veces en la noche de pintura, como estamos hablando de mil tonterías. De repente se nos escapan cosas que nos preguntan en el chat. Entonces dije, bueno, voy a hacer uno día de puras preguntas. Por eso salió este de Pregunta al Enfermo. Que es un Q&A. O sea, donde estoy ahí sí más concentrado en ver las preguntas. Para poderlas ir respondiendo. Aunque de repente, pues, se me van cosas, ¿no? A final de cuentas, pues, me tiran de la lengua. Que es lo que es divertidísimo. De repente ya no es nada más, ¿cómo pinto esto? ¿Cómo hago aquello? Sino que me empiezan a decir, oye enfermo, ¿qué es lo que más te gusta comer de esto? ¿Y qué sabor prefieres? Y cosas muy divertidas. Que en serio, les agradezco muchísimo a toda la banda que se ha reunido ahí. Porque son divertidísimas mis noches. Tanto de lunes de Preguntale Enfermo, como los miércoles de noche de pintura. Ya saben, suscríbanse al canal y activen la campanita si quieren enterarse cuando es. Pero, en fin. Además de estas transmisiones a intervalos, pues, más o menos irregulares. Porque es cuando me da tiempo, se me ocurre. He tenido partidas en vivo. Muchas de ellas fueron en solitario. Porque lo mismo, el encierro. Me estaba yo volviendo loco. Y creo que una buena manera de explorar los juegos es jugarlos. Aunque sea con uno mismo. Entonces, hice transmisiones de partidas de juego en las noches. X-Wing, Star Wars Legion, algunas de Warhammer cuando salió novena. Debo decir que esto fue un ejercicio bastante interesante, pero desgastante. Porque el oponente es bastante retador. Por fortuna, siempre me alcé con la victoria. Pero, bueno. El chiste es que se la pasa uno bien. Pero, bueno. Total, les digo. Fueron 106 streams este año. Realmente, no me imaginé que fueran tantos. Y, pues, la verdad. Es muy divertido. Y, obviamente, voy a seguirlo haciendo. Y, en cuanto al trabajo de pintura, justamente. Haciendo cuentas, pinté en total 87 miniaturas este año. Mucho del trabajo que hice ahí, pues, fue en las noches de pintura, precisamente. Y, bueno. Si bien no es un número estratosférico. Creo que, viendo los registros. Porque no tengo el número de lo que pinté el año pasado. Creo que sí es como el doble. Entonces, la verdad es emocionante. Es parte de lo que me puse de objetivo. Pintar mucho en el año, ¿no? Aunque, en realidad, no pinté todo lo que quería. Porque fui adquiriendo más y más y más juegos. Entonces, no pude terminar nada de lo que tenía. Pero sí pinté más miniaturas, definitivamente. Y algunas de las otras cosas en el recuento del 2020. Bueno, alcancé los mil suscriptores en el canal. Lo cual me fue un momento muy emocionante. Y les agradezco a todos los que me han ido acompañando en esto. Créanme que es algo muy bonito. Ver que este proyecto ha ido creciendo. Que va rindiendo muchos frutos. Y, principalmente, es la gente que voy conociendo aquí. También que, obviamente, de repente ya me mencionan. Por un lado o por el otro. Me digan, oye, enfermo. Vi tu video y entré a este juego. Porque me gustó lo que dijiste. O tus tips me ayudaron mucho. Créanme que eso es muy grato. Porque, pues, veo que este esfuerzo que hago. Por mantener el canal, vale la pena. Y, bueno, pues, les agradezco mucho a los mil suscriptores. Ahorita ya vamos para mil trescientos. Y, pues, seguiremos para más, para arriba. Seguramente será muy, muy grato. Ver cómo va creciendo la comunidad. Otra de las cosas que hice fue abrir el Patreon para el canal. Para apoyar, para conseguir recursos, para mejorarlas. Este, el equipo, conseguir más juegos, mis viajes por Europa, cosas por el estilo. Entonces, quiero agradecer mucho a los que mes con mes me han estado apoyando por ahí. Créanme que, pues, estoy haciendo lo mejor posible para poner en mal uso sus recursos. Pero, les agradezco enormemente el apoyo y la confianza. Y, este, y no sería mal momento si alguien quiere darse una vuelta por ahí. Pero, bueno, ¿qué viene para el 2021? ¿Qué viene para este año? Me puse a reflexionar justamente a raíz de ver el video de mis amigos de La Matatena. Bueno, de Zapata, que subió acerca de su cierre del 2020. Y sus objetivos para el 2021. Y me puso a pensar a mí, ¿qué es lo que quiero hacer con el canal? ¿A dónde lo quiero llevar? Porque, pues, hay que ponerse ciertos objetivos, trazarse ciertas metas para seguir un camino. Y creo que, al ver mi primer video una vez más, me di cuenta cuál es mi camino. Mi primer video se llama Novato en 40k, en 40 mil. Y creo que así es como voy a seguir. Quiero mantener en este canal el espíritu de ser alguien nuevo en los juegos. En su momento, cuando empecé, tenía yo muy poco jugando Warhammer 40 mil. Entonces, conocía poco de las reglas, conocía poco de las otras facciones, conocía poco del juego en sí mismo. Y si bien es uno de los juegos a los que más me he enfocado. La realidad es que, a lo largo de estos dos años, me he metido en muchísimos otros wargames. Así que, constantemente estoy aprendiendo. Constantemente soy novato en un juego nuevo. Y eso es una experiencia muy interesante. El adentrarte por primera vez en un nuevo juego, donde vas a conocer nuevos ejércitos, tal vez nuevas mecánicas, nuevas miniaturas. Es una experiencia sabrosísima. Y ese es el espíritu que quiero mantener. Quiero seguir siendo novato en todos los juegos posibles. Pero no nada más en el afán de ir coleccionando miniaturas y acumulando juegos sin jugar. Sino que, ya lo saben los que me han seguido de un tiempo, mi interés es comunicarle esto a los que se acercan. Yo quiero ser novato para poderles hablar a los novatos. Entonces, voy a mantener ese tenor en el canal. Tanto voy a procurar hacer guías de juego. Eso es uno de mis propósitos. Hacer guías breves y rápidas de cómo empezar a jugar 40.000, Infinity, Dropkick, Commander, Legion, Blood and Plunder, etc. Todos los juegos a los que me vaya metiendo. Pero de manera sencilla. Sin meternos en complicaciones. Sin entrar en muchos rollos. Para que alguien que tenga la inquietud de entrar al juego, pero a lo mejor no se sienta muy seguro. Pues espero poderle ayudar a dar el paso. Lo mismo en términos de pintura. Si bien, al revisar el trabajo que he hecho en el año pasado, en los años anteriores. Y veo lo que hago ahorita, sí siento que he mejorado. Estoy muy lejos de ser un experto. Pero es algo que siempre les he platicado en Minis MX 2020. Y lo sostengo aquí ahorita. Que siempre hay espacio para mejorar. La pintura a miniaturas es una práctica. Mientras más practiques, más vas mejorando. Pero también, mientras más tengas esa inquietud por aprender. Mientras vayas con apertura de mente. Mientras vayas dispuesto a hacer algo nuevo. A explorar cosas distintas. Pues siempre vas a aprender. Entonces, de cierta forma es ir en plan de novato. Así que, como he dicho siempre, yo no me considero experto en nada. Yo voy aprendiendo. Yo voy esforzándome por hacer las cosas. Pero sobre todo, algo que disfruto muchísimo. Y créanme que se los digo de verdad. Es cuando lo que yo sé y se lo trato de transmitir a alguien, le ayuda. Entonces, pues, el espíritu del canal seguirá siendo ser novato en todo lo que tiene que ver con los wargames y el hobby. Y bien, pues, eso es lo que yo quería venir a decirles. Quería aprovechar que, bueno, tanto inicio de año como aniversario de mi canal. Para venir a saludarlos. Ya después de estas vacaciones que me tomé. Creo que ya era justo y necesario. Pero tenía ya muchas ganas de regresar. De venir a traerles nuevos temas. De venir con nuevas ideas al canal. Es un gusto, como siempre, estar aquí. Mis mejores deseos para el 2021. Espero que tengan mucha salud. Que todas sus familias estén bien. Que no les falte nada. Pero en particular espero que tengan muchos monos para seguir pintando durante la cuarentena. Y si ustedes llegaron hasta aquí, te voy a decirles que ya están contagiados de la enfermedad del plástico. Así que los espero para su dosis semanal la próxima semana. Adiós. Adiós.